obviamente por eso vamos a respetar quienes tengan sus cámaras apagadas y que estén trabajando y que tengan alguna actividad donde no puedan prender sus camaritas ok, por única ocasión, yo creo que me agarraron bien cansada del viaje y bien feliz del viaje, ok, que me quiero poner en ese modo, sé que su respeto hacia mí, hacia las personas que damos entrenamiento, lo tienen me lo han demostrado con todas esas muestras de cariño que nos dan pero a mí me lo demuestran con resultados, con puntos, ok con sus socios cada mes, con su bono de 15 clientes 12, que yo creo que la compañía ya nos tiene que aumentar el bono de 15 ok, entonces con esos esos son los resultados, esas son las muestras de cariño realmente y esa es la lealtad para las personas que damos todo para ustedes, ok así que yo los invito a que tengan ese respeto y esa concentración porque muchas veces dejamos de hacer tantas cosas y concentramos todo el conocimiento que puede ser mucho o poco ok, mucho o poco aquí no tenemos la verdad así absoluta, pero sí les puedo decir la mayoría que hacemos y quedamos estos temas, este provecho mi Mary hermosa este la mayoría que hacemos este negocio lo hacemos prácticamente basados en libros basados en práctica basados en caídas y levantadas ok, por eso es oro oro molido este entrenamiento así que le doy la cordial bienvenida a todos y les voy a decir algo no se pongan celosos los demás les doy la cordial bienvenida y felicito a todos los nuevos ay pánico déjenme cerrar aquí a todos los nuevos este que están en su primer entrenamiento ok, este puede ser el primer entrenamiento para un nuevo y a ti nuevo a ti nueva si acaso toco una fibra tuya de decir alguna palabra que tú sientas muy grotesca muy pesado voy a decir algo es con todo el cariño el todo el cariño de una persona que también en su tiempo estuvo muy ciega muy cerrada y que hubiera gustado haberme encontrado alguien así que me diga tú puedes así hazle digo ya que si yo ya me ciego verdad y ya no quiero pues ya esa es otra cosa pero aquí vas a correr el riesgo de que todas las personas que te digamos van a ser por tu bien increíble pero cierto y el día de hoy yo quiero presentarles este entrenamiento déjenme destacar mi anclaje espérenme aquí está muy bien miren prácticamente este entrenamiento a ver por qué no tengo mi anclaje espérenme ah lo tiene mi queridísima Elvira mi queridísima Elvira me quiere seguir robando pantalla muy bien perfecto este entrenamiento se llama lista contacto y cierre lista contacto y cierre esto miren las herramientas pueden cambiar que el Instagram que el link 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 van a ver más va a venir otro algo no sé la 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 luna nuclear y lo que sea la nueva plataforma va a haber muchas muchas pero los básicos aquí las políticas aquí para este negocio van a ser siempre las mismas ok por eso este tema lo van a ver muy seguido muy 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 seguido y bien tú nueva tú nuevo y todos los que tenemos tiempo aquí ponganse vamos a ponernos todos en modo nuevo ok aquí ya no hay tops aquí ahorita en este momento no hay nada todos acabamos de entrar ayer eso es lo que yo les propongo el día de hoy ok que vamos a hacer todos vamos a hacer una lista de personas no es el mismo tema que han visto anteriormente la lista cómo se hace ahorita se van a dar cuenta por qué porque yo quiero platicarles que la lista caliente no es exactamente lo que tú estás pensando ahorita si es más o menos parecido pero no totalmente por qué porque yo quiero que ayudarte en que tú pienses como cuando vas a hacer un evento el bautizo de tu hijo el cumpleaños este a qué personas invitarías a qué gente que sabes que es la que te dice sabes que ahí voy a estar ahí voy a estar esmeralda ahí voy a estar en tu party no te voy a fallar y a cualquier parte que le invites ahí está ese tu nuevo tu nueva es la primer lista que tú tienes que hacer ok esa lista la tienes que tener en tu cuaderno así te de sientas vergüencita te da cosita y dices tú eso de hacer listas no es lo mío pues te tengo una noticia es fácil hacerlo pero si tú no te desbloqueas mentalmente prácticamente vas a estar nada más entrenándote aquí que es muy bueno porque algún día puedes saltar pero si no tienes realmente la materia prima no vas a estar listo nunca y esta es la materia prima por eso toma nota tú nuevo tú nueva esa es la lista que tú tienes que hacer ahora la segunda lista que tienes que hacer es la gente que tú admiras tu nutriólogo tu dentista tu maestro no sé lo que se te venga a tu mente gente que tú respetas ahí ya llevas dos listas y te tengo la tercera lista que ahí es donde te quiero retar a ti después de este entrenamiento gente que aún no conoces ¿cómo? ¿cómo? claro que ¿de dónde voy a sacar esas listas si no las conozco? pero son las personas que tú vas a empezar a conocer son las personas donde realmente este negocio es el despunte muchísimas personas te los puedo decir en particular a mí la gente a mí esos clientes esos socios es la gente que yo no conocía si tú quieres un rango importante aquí si tú quieres un ingreso importante aquí si tú quieres un crecimiento importante aquí lo vas a hacer con esa lista las primeras dos listas sabes te van a servir para practicar para sentir tus primeras victorias y decir yo puedo claro que puedo desde ahí estas dos listas es prácticamente la vertiente para si tú te vas a quedar o te vas a ir ¿por qué? porque tú te vas a quedar y vas a decir a la torre o sea auspicié a mi vecina y ella ocupa auspicié al doctor auspicié a mi nutrólogo auspicié a mi nutrólogo auspicié a la que me soba y vas a empezar a sentir esa adrenalina por eso es importante nueva a nuevo esas dos listas pero ojo esas dos listas también te pueden golpear porque vas a recibir tus primero ay ahorita no ay no es que no sé es que no quiero no ahorita no está muy caro no no puedo no creo en eso esas dos listas de ahí parte realmente el inicio de tu negocio porque ahí vamos a probar tu resiliencia la fortaleza que tú traigas por supuesto que cuando nosotros vinimos entramos a algo nuevo nuestra fortaleza y nuestro miedo está prácticamente a la par a la par pero no lo vas a descubrir hasta que te digan tus primeros no ahora ¿qué te da qué oportunidad te da la tercera lista la gente que aún no conoces es la oportunidad de que tú vas a empezar a crear vas a crear el hábito aquí de construir relaciones de construir relaciones esa es la tercera lista que te va a hacer a ti imparable si tú practicas esa tercera lista nunca vas a estar como el grillito caminador solo sin tener a nadie a quien ofrecerle el negocio no vas a sentir ese miedo después de tener dos meses aquí tres meses aquí cinco hay gente que tiene siete meses aquí un año y siempre tienen un miedo y por eso la persona que alguna vez les pidió info la andan ahí atosigando y atosigando y atosigando ¿por qué? porque no han practicado el arte de conocer personas no quiero decirte muy en claro que esas dos listas ya te lo comenté o te me vas o te me quedas en determinado tiempo bueno ¿qué vas a hacer con esas tres listas? ¿de qué te sirven esas tres listas? la primera la primera te va a ayudar a entender en qué gente tú influyes pero en un alto nivel en un altísimo nivel ahí tú te puedes apalancar de las herramientas que nosotros ya tenemos prácticamente si yo voy entrando y yo sé que influyo en tales personas de las que convivo a diario yo le voy a decir ¿sabes qué Lupita? acabo de ingresar a un negocio que la verdad me tiene bien emocionada nada más he escuchado dos entrenamientos he visto tres testimonios he visto testimonios de los viernes de inspiración o tomen nota de estos textos que yo les digo porque ya después que termino los entrenamientos me mandan mensajes y no me da la vida para responderles entonces le dices Lupita ¿hay viernes de inspiración? no hombre acabo de ver un testimonio me acordé mucho de ti por la situación de ella esa madre casa hace esto hace lo otro apaláncate de esas herramientas de la presentación que acabamos de tener ahorita de spa de las presentaciones que hacemos entre semana del negocio eso es pero poco con las personas que tú influyes en un alto nivel ahora esas listas te van a ayudar a ver en cuál de esas personas tú no influyes tú no influyes y hasta te da miedito mandarles mensaje sientes un respeto ¿ay qué van a decir? ahí ¿qué vas a hacer? te vas a apalancar de la influencia de tu equipo o sea de la persona que te trajo a este negocio o de alguna persona que tú te sientas identificado y que ya tenga más tiempo que tú ¿ok? ahí es donde tú te tienes que apalancar cuando tú no tienes influencia todavía entonces esos dos puntos hasta ahí ya más o menos estamos claros ahora esas listas también la tercera te va a ayudar a desarrollar la habilidad de crear nuevas relaciones esa lista tú la vas a ir llenando como tenemos actividades ejemplo impulsa tu éxito nueve de la mañana siete y media todos los días de lunes a viernes entonces ese es si tú practicas esa actividad te va a llevar directamente a desarrollar esa habilidad de crear nuevas relaciones aquí tú vas a estar agregando personas las vas a estar conociendo no quiere decir que luego luego ya vas a vas a vas a este lanzarle la pregunta hay un hay un procedimiento para aprender a crear esa vida de dirigirte hacia las personas hablo de manera digital obviamente el mundo este ahorita ya está volviendo más o menos este a a a la normalidad vamos a llamarle así y ahí vienen otras estrategias que ahorita te las voy a platicar ok bueno aquí hay una situación perdón hay una situación la mayoría de los socios aquí este y tú también nuevo o nueva vas a tomar una actitud muchas veces este al momento de estar auspiciando auspiciar quiere decir más o menos apoyar quiere decir rescatar tiene muchos muchos sinónimos aquí lo vamos a utilizar para el término de unir a un socio ok en ese escenario tú ponte auspiciar es como a unir a unir un socio cuando tú estás trabajando para unir a un socio empiezas a tener una actitud de tú ser el cazador o sea traes a cinco o cuatro interesadas y dices claro me manda mensajes es que no me respondió en cuatro o cinco días ¿qué hago? no vas a hacer nada debes de tener muchísimos contactos para que tú no empieces a actuar como el cazador porque a ver ¿qué hace? te voy a hacer la analogía del cazador y la presa ¿qué hace? por ejemplo cuando un cazador quiere matar no sé a un venado o quiere matar un pájaro o paloma no sé ¿qué hace? esa sensación se huele se huele y la presa quiere huir quiere huir quiere huir entonces nosotros estamos tomando ese papel del cazador ¿por qué? porque como nada más estamos con la primera y segunda lista que te comenté al inicio pues ahí queremos con ellos queremos hacer leña del árbol caído y esto te lleva a ti a la desesperación y te lleva a ti a la relación en lugar de contagiar espanta en este negocio yo te tengo una muy buena noticia es una muy buena oportunidad para que tú te transformes te vas a transformar porque tu actitud es la que tiene que contagiar y una buena actitud ¿de dónde proviene? una buena actitud no proviene nada más de porque tú ibas en conflicto con medio mundo una buena actitud no viene de que tú estés a la defensiva de todo y tengas un ego que no permita ni siquiera recibir un consejo o una enseñanza aquí es lo primero que trabajamos es en actitud para que tú puedas permear y en lugar de espantar contagios en este entrenamiento yo quiero ayudarte a que tú te vuelvas la presa yo ahorita yo me la llevo siendo una presa luego que los veo les voy a enseñar mi teléfono mis mensajes una presa a mí es que no me has dado información es que me dejas es así es que escuché la otra vez ahorita les voy a hacer una actuación de lo que hago yo cuando entro a lugares entonces te vuelves tú la presa la gente te anda ahí es que no contestas es que esto claro porque yo soy la presa yo manejo mucho el arte de convertirme en la presa y eso es lo que yo te invito a ti en lugar de espantar vamos a contagiar ahora ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? ya que tenemos esa actitud de ser la presa ¿cómo? ¿qué sigue? ¿qué hago? yo ya soy la presa yo ya sé perfectamente bien lo que quiero ya sé a qué gente dirigirme ya estoy trabajando con esa tercer lista entonces lanza el anzuelo lanza el anzuelo el anzuelo miren prácticamente tú lo vas a lanzar y siempre va a haber un pez con hambre si nadie te brinca ahorita te estoy hablando hipotéticamente ahorita te voy a plasmar este ejemplo si nadie te brinca es porque tú echaste ese anzuelo en un en un río en un mar donde pues ninguno de los pescados tiene hambre tú no eres el problema tú no eres el problema lo que pasa es que estás tirando el anzuelo en el estanque equivocado vamos a ponerlo así o en el océano equivocado ok entonces prácticamente lo que tú te tienes que meter aquí 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 en tu mente y trabajar en tu mente que habrá peces con mucha hambre y peces sin hambre eso es lo que tú tienes que hacer cómo se lanza un anzuelo ejemplo cómo lanza un anzuelo yo por ejemplo este te voy a hablar de mi vida normal yo se reían otra vez estábamos compartiendo no me acuerdo en dónde que les digo bueno fui a que me hicieran las pies me hacen las manos y te haces tus arreglos ¿verdad? este yo agarro mi teléfono por supuesto que no estoy hablando con nadie por supuesto que no estoy hablando con nadie pero yo entro hablando al lugar y le digo ah o sea me está esperando la recepción en serio ese testimonio o sea hablo del negocio por ejemplo si ando en modo en modo este constructor si ando en modo constructor en serio te dije que te iba a pagar esos semanas no crees en hacer esto mira y poniendo uñas y haciendo eso ya ves ves que de aquí vas a sacar para el gelish vas a sacar para el proveedor que le debías te dije y le digo ay perdón espérame y ahí la tengo la tengo yendo yo lanzo anzuelos así y luego ya sentada con mis pies y mis manos las otro porque ya se sientan unas enseguida de mí empiezo a ver así como que estoy mandando audios y les digo fabuloso tu testimonio te dije que ese paño te lo íbamos a quitar sí o sí y tú que no creías en la molécula antiedad ya ves bribona y todavía me peleabas mucho la garantía de 30 días o sea esos son lanzar anzuelos esos son lanzar anzuelos en de manera digital cómo se lanzan esos anzuelos en tus historias tienes que poner ocupas ingresos en tu muro tienes que cuidar mucho mucho lo que tú posteas si tú rellenas tu muro de producto y rellenas de que te pagan los miércoles y que te pagan prácticamente ese anzuelo van a pasar los pescados van a decir pues ni se va a antojar ni se va a antojar tienes que ser muy estratégico de manera digital cómo lanzas esos anzuelos lo que sí te puedo decir que ese es un océano infinito siempre tienes que estar lanzando anzuelos porque así como un día pase un una parvada de pescados que no sé si sería parvada no sé cómo se diga en el océano pero así pase un puño de pescados te van a ver no van a traer hambre pero otro día puede ser que exista un pescadito con mucha hambre y eso es lo que nosotros andamos buscando ok eso es la actitud de tirar el anzuelo muy bien ahora para tener esas actitudes ya te hablé de la actitud de ser la presa ya te hablé de la actitud de tirar el anzuelo obviamente eso no es porque ya terminando este entrenamiento tú ya vas a tener esa actitud no 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 te vayas con la cinta tú tienes que entrenar tu mente para ganar en este negocio es por eso estos entrenamientos porque tú aquí es tu mente la que tenemos que entrenar ok aquí lo único que te puede sacar este negocio no es no es este ni tu lista caliente ni tu tibia ni la lista del mercado interminable no es este que nos cambiaron el sistema de pago hay mucha gente que se fue porque nos cambiaron el sistema de pago y no han podido no han podido este como se dice registrar su cuenta les duele la cabeza les da rasquera y hay mucha gente que ocupa un pretexto a mí me vino fabuloso a mí me encanta que la compañía emigre y que sacuda a todos de su zona de confort porque nos ayuda a hacer un sedazo una limpia cosa que tú te evitas esa chamba entonces te quedas realmente con la gente con la que tienes que trabajar aquí lo que te saca el negocio son tus pensamientos limitantes eso es lo que te va a sacar de aquí tu miedo tu miedo tu vergüenza tu pena eso es lo que te va a sacar aquí no te va a sacar ninguna de las herramientas que hay aquí ¿por qué? porque mira yo te quiero te puse un recuadro ahí donde dice el común denominador de todos los campeones que cuentan sus historias de éxito es que nunca nunca se rinden y para no rendirte está cañón todos los días nos rendimos por algo todos los días nos rendimos por algo pero estás en un negocio y tienes que conocer el común denominador y el común denominador es nunca rendirse esa es realmente tu labor por aquí ahora ¿qué tienes que entender? yo si hubiera entendido oigan si hubiera entendido este ciclo este ciclo me hubiera evitado yo creo no tengo tanto tiempo en el negocio pero este puedo decirte que lo he vivido apasionadamente y siento que tengo buen rato pero si yo hubiera entendido desde mi día uno que me inscribí no hubiera dejado pasar cinco o seis meses para empezar a hacer este negocio nada más diría por mi trio free y así me quedaba pero si yo hubiera entendido este ciclo que ahorita te lo voy a platicar este pues nos hubiéramos nos hubiéramos ahorrado más tiempito ¿verdad? ahora ¿por qué te quiero poner este ciclo? porque mira si tú eres un o alguna asociación nueva o un socio que ya tiene cuatro meses cinco meses es que para mí ya no es tan nuevo para mí para mí para mí todos tienen otros diferentes líderes para mí ya no es tan nuevo ¿por qué? porque ya mínimo si te pegases al sistema ya tienes tus diez para empezar a publicar ahora si tú estás dependiendo si tú estás aprendes a dar los planes aquí si tú aprendes a dar los planes prácticamente vas a lograr notas vas a llegar a tus notas si tú aprendes pero si tú eres todavía un solo tu outliner la persona que te ingresó te haga fiestas te haga eventos este no sé te haga un spa si tú estás dependiendo vas a tu negocio va a crecer a la velocidad de esa persona de la que tú dependes por eso es importante entender el ciclo de la vida que tiene que ver con lo que te acabo de decir mucho ¿por qué? porque en esa inquietud donde tú eres quien empieza ya a presentar el negocio donde tú te topas con los primeros no de la mayoría de la gente o con esos socios que acabas aquí sí voy a hablar con los que ya tienen más de cinco o seis meses que ya tienen por lo menos un socio se te va te desesperas desertas en este negocio es porque nos falta entender el ciclo de la vida el ciclo de la vida es así para arriba y para abajo como te lo estoy mostrando en esta en esta gráfica ok en la parte superior ahora sí que en los picos de esta onda está cuando te ascienden de un trabajo cuando te acabas de casar te vas a encontrar gente que acaba de iniciar en una empresa en un nuevo empleo o tiene a lo mejor acaba de poner su puesto de tacos dorados no sé o a lo mejor las hamburguesas lo que sea acaban de comprar casa ese es el pico el pico donde la mayoría donde las personas a veces nos encontramos pero también así como hay un pico en a lo alto hay también un pico a lo bajo ok hay este el pico inferior donde va a haber duelos divorcios enfermedades quiebras financieras desempleo ok el ciclo de la vida es así entonces nosotros nos tenemos que hacer especialistas en detectar no se me duerman no sé no sé si están dormidos aquí quiero que pongan mucha atención en detectar el ciclo ideal ok el momento ideal es cuando tenemos algo estable algo cuando tenemos estabilidad muchas veces ya la euforia de tu empleo ya pasó y llevas llegas al nivel medio dices tú ocupo algo más muchas veces ya tu matrimonio normal agarra el transcurso normal ya tienes tus hijos ya tienes esa rutina y te empazas hasta la rutina de todo lo mismo los chamacos y que desayuno y comida y ocupas algo más algo diferente ahí ahí entramos nosotros aunque acabas de un nuevo empleo hay algo que no te gustó los compañeros ahí entramos nosotros ok ese es el momento ideal si nosotros entendemos este ciclo de la vida los primeros no en los planes que nosotros empezamos a dar los vamos vamos a empezar a entender que es gente y sobre todo en tu mercado caliente en la lista que te comencé ahorita que cuando inicié te presenté vas a ver mucha gente en estos diferentes ciclos de la vida entonces tú tienes que entender el por qué te dicen que no yo ahorita en realidad estoy reclutando mucha gente que en su momento me dijo que no pero ya bajo yo sé yo sé o sea yo no los bloqueo ni los elimino ni les digo ah malagradecido no porque yo sé yo ya entendí que va a llegar el momento de su estabilidad y caro me reingresas y caro ya volví y sabes que si me interesa oye vuélveme a platicar claro porque yo ya sé que está en ese momento ideal entonces no te desgastes no sufras entiende este ciclo de la vida ok ahora vas a decir pero y cómo yo me voy a dar cuenta que estoy en ese ciclo de la vida suponiendo que tú ya te me lanzas te me lanzas y me dices sabes que este yo ya me quiero ir por la lista ya yo vi que mi lista caliente ya vi que mi tía pues no esto es lo otro anda casada y anda de luna de miel y se acaba de encontrar un petrolero de Texas y se fue no le muevas vete a la a la tercera lista cómo vas a saber que esas personas que tú no conoces todavía este en qué pico de la vida están obviamente pues hablando con ellos hemos agarrado una rachita que todo lo queremos hacer por whatsapp por audios no hombre hasta por grabamos videos con tal de no tener esa interacción empieza a practicar a partir de hoy esos cinco minutos que tú tienes que hablar con las personas ok qué vas a qué vas a notar esos cinco minutos que tú vas a hablar con la persona esto es para identificar qué es lo que les gusta qué es lo que les mueve si les gusta viajar si les gusta estar en casa si están endeudados si se acaban de separar yo tengo todas unas historias de la rosa como rosa de Guadalupe o algo así les digo porque he escuchado que existe yo no veo televisión pero sí he escuchado allá cuando voy a Navajua este unas historias donde yo ya sé en qué parte de la curva de la vida se encuentra entonces aquí es donde viene el que tú practiques el arte de escuchar eso es lo que tenemos que hacer pero la mayoría me dicen Caro es que yo no logro el uno, dos, tres mensuales o sea yo no logro ni doce socios al mes y les digo mándame dime qué es lo que estás haciendo se sueltan como una tarabilla ni modo se los tengo que decir les piden info y empiezas a decirles somos una plataforma y que esto mencionas las palabras que no debes de mencionar y ahí va mencionas ventas mencionas producto mencionas que te va a cambiar la vida mencionas que tus sueños empiezas esas palabras quítatelas quítate te reto a que aprendas te reto a que tú aprendas a tomar otro lenguaje al momento de practicar el arte de escuchar ok entonces por eso no estamos llegando a donde queremos llegar a las personas que queremos llegar porque no estamos practicando el arte de escuchar ahora recuerda vas a decir ¿qué hace una camisa ahí? lo es todo lo es todo es más de hecho me hubiera encantado que el fondo de mis diapositivas fueran una camisa ¿por qué? porque cuando tú hablas con esas personas tú eres un sastre tú vas haciendo la camisa a la medida de esa persona tú vas haciendo esa camisa ¿por qué? porque tú estás estás practicando el arte de escuchar y de ahí va a depender el 80% que tú conectes con esa persona aquí el cierre o la unión a un socio o el auspicio como mejor a ti más o menos lo te identifiques es del 80% es conectar el 20% es información ¿ok? y cómo vas a conectar precisamente por el arte de escuchar por eso que tú tienes esos minutos minutos de poder donde tú tienes que identificar en qué ciclo de la vida se encuentra ¿ok? bueno ahora el 80% es conectar eso ya nos quedó a todos claros cómo conectas cómo conectas sabiendo esa situación este por ejemplo un ejemplo ahí les va un ejemplo práctico si tú hablas con una ama de casa si a ti te piden un info a todos nos piden info y tú no sabes qué hacer o sea posteaste el negocio no sabes qué contestar bueno pues ahora ya lo vas a saber nadie todos los que estamos aquí conectados no va a tener pretexto si realmente están poniendo atención de no tener por lo menos un socio al mes ¿por qué? porque el info se maneja así te piden info ya sea en marketplace en los grupos o en tus historias ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lupita claro que sí con gusto nada más coméntame si eres ama de casa si tienes hijos pero ocupas ser productiva desde el hogar y aportar a la economía familiar o bien si tú ya tienes un trabajo de tiempo completo pero por más completo nunca es suficiente Lupita fíjate lo que estoy diciendo van dos veces que yo menciono su nombre o bien si tú ya tienes un trabajo un negocio propio este eres dueña de tu negocio Lupita pero aún así ocupas otra fuente para sustentar el gasto de negocio que tú ya tienes coméntame para ayudarte esa es la mejor manera de cómo dirigirte obviamente si tú ahorita quieres innovar y este negocio me encanta porque aquí no es lo que te digan es lo que resulta y si tú quieres innovar y echar a andar otro tipo de speech adelante por lo menos te doy el que más o menos nos ha servido ok entonces esa puede ser una manera primero de dirigirte pero si te piden info y te sueltas un pergamino de metro y medio donde le hablas de plataforma productos venta distribución sueños viajes te voy a cambiar la vida y yo te contesto yo no quiero que me cambies la vida yo quiero que me ayudes a saber cómo genero ingresos ok ahora esa es una manera más o menos de el primer pasito para conectar ok sería muy poquito el tiempo si hiciéramos un entrenamiento de todo lo que sigue les voy a dar lo básico ok vamos a seguir implementando para ustedes los siguientes fines de semana para ayudarlos a lograr prácticamente que ustedes dominen esas etapas pero por lo menos eso sería el primer paso ok ahora quiero compartirte esto dice el 90% del éxito para dar el plan les voy a decir en dónde está tú estás pensando que es conectar tú estás ahorita me voy a devolver por el porcentaje que vistes aquí tú dices es que todo está en conectar ¿sabes? no no aquí mucha atención los que estén con su cámara apagada y que estén trabajando hagan como que trabajan pero pongan atención aquí 90% del éxito para el plan ¿qué es dar el plan? el plan es lo más fácil que puede haber todos podemos darlo ¿sabes por qué? porque se trata nada más de explicar qué hacemos y cómo lo hacemos eso es dar el plan ¿cómo explicas lo que hacemos? pues es una compañía no hay intermediación todo lo hacemos a través de una plataforma y pues nos comparten utilidades eso es explicar qué hacemos ¿cómo lo hacemos? por medio de una plataforma nos apegamos a un sistema educativo me duplico y busco por lo menos cinco frontales a mí el cinco es un número maravilloso el cinco yo siempre trato cinco cinco porque de esos cinco obviamente de ahí voy a impartir otro tema después porque de esos cinco yo creo que de uno a cero es el promedio con el que tú te vas a quedar ¿ok? entonces prácticamente explicar qué hacemos todo lo podemos hacer una compañía no hay intermediación todo lo hacemos a través de una plataforma se comparten utilidades como lo hacemos por medio de una plataforma y te apegas a un sistema educativo eso es dar el plan eso es dar el plan todos aquí hasta un nuevo alguien que acaba de ingresar ayer ahorita ya lo puede esto ya lo puede decir esto ya lo puede decir eso es dar el plan pero les voy a decir algo el noventa por ciento miren me voy a devolver el noventa por ciento de este y lo voy a señalar aquí con mi mouse del veinte por ciento de la información el noventa por ciento de este veinte por ciento de la información es de lo que tú transmites de lo que tú le haces sentir a esa persona eso es el noventa por ciento y por eso la mayoría no estamos logrando socios al mes ni siquiera estamos intentándolo ¿por qué? porque como no nos estamos educando no estamos no estamos practicando no estamos entendiendo lo que estamos haciendo solamente lo estamos haciendo de manera mecánica entonces nos olvidamos de cómo es aprender aprender a inspirar con tu causa todos aquí los que me están escuchando tienen una causa todos tenemos una causa ahorita les voy a explicar qué es tener una causa para que tú hagas este negocio y no sufras y no sufras cuando tú ya aprendes a tener una causa el noventa por ciento lo quiero repetir es de lo que tú les haces sentir a esas personas yo tengo audio yo tengo mensajes donde me dicen no manches estoy emocionada o sea estoy acelerada y me empiezan a atacar con tanta pregunta pero es como yo les conté yo les conté a través de mi causa porque creen que es muy importante saber aprender a contar tu historia tu por qué tú dices en los entrenamientos de nuevos socios nomás nos dice nuestro por qué pues claro porque de ahí los que ya tenemos un poquito más de tiempo bueno hay quienes aquí ya tienen muchísimo tiempo y los que tenemos muy poco tiempo aquí les puedo decir pues que es que de ahí se depende todo muñeca, muñeco y tú te me brincas esos entrenamientos entonces cómo vas a encontrar tu causa bueno vamos a suponer que tú andas bien perdido es más les voy a dar crédito a los que tengan hasta seis, siete meses aquí vamos a hacer como que son nuevos no saben su causa la mayoría de las personas que hacen este negocio no tienen una causa si tú no tienes una causa apégate a la de alguien más yo cuando entré y que no sabía una causa yo me apegué a la de Jeff Olson o sea al del fundador de aquí que es lo que quiere que todas las personas tengamos nuestro propio negocio seamos mejor personas que no invirtamos y que que obviamente tener un estilo de vida a mí me encantó esa causa yo detecté así y a mí me dicen claro cuál fue el momento en que despertaste cuando vi la causa cuando vi la causa ahí desperté ahora yo te quiero compartir mi causa te lo comparto no para presumirte no por presunción te lo comparto para ayudarte a que tú aterrices cuál es tu causa mi causa es un yo sueño con un mundo donde la dependencia sea sustituida por la libertad personal te lo voy a traducir yo sueño con que las personas no dependan de un jefe de un ingreso que no estén todos los días amedrentadas en los trabajos en sus puestos ganándose la vida dejando de vivir momentos increíbles que se viven ganando el mínimo ganando un poquito arriba del mínimo y vivir endeudados tu vida dejarse realmente tener una alimentación pésima vivir bajo un estrés vivir con la mentalidad de trabaja vive y júbílate todo mal todo pelón todo enfermo pero pues ahí tienes para comer mi causa es ayudar a personas a encontrar personas que valoren su libertad que conozcan el costo de su libertad y no abro libertad nada más del empleo abro libertad mensual libertad de que si dependen de un esposo de que si el día de mañana se separan de que si el día de mañana se les muere del que si el día de mañana no sé algo me voy a ir a lo más extremo no se vayan también o sea no se vayan a pique digo suficientemente es la emoción es la emoción este que te invade cuando recibes ese tipo cuando vives esos desabruptos en tu vida porque la curva acuérdense ya les mostré ahorita la curva la curva es un sube y baja entonces yo mi causa es eso ayudar a las personas a encontrar el costo de su libertad y cómo pueden mejorar su vida el día que tú encuentras el costo de tu libertad nadie absolutamente nadie le va a poner precio a ti te enseñaron a mí también me enseñaron a que mi libertad tenía un costo un costo y a muy alto costo yo les puse una foto aquí de mi baja la presumo nunca pensé estar presumiendo esto y realmente lo que digo me gusta obviamente como toda abogada ni modo avalarlo con pruebas a mí lo que me gusta decirlo me gusta respaldarlo con pruebas ahí está mi baja fíjense yo nunca había estado ni tan orgullosa de todos los títulos profesionales como esto como esto cuando el día que me llegó esto aquí fue mi graduación aquí fue mi graduación y sabes por el hecho de aprender nada más nada más haz de cuenta a crear relaciones a crear relaciones a perder el miedo a esa lista caliente que me tenía tan me tenía tan agobiada por los no me tenía tan agobiada porque creía que yo no iba a aprender esto porque me decían que no el día que me lancé a conocer gente por donde me pare claro que empecé a dominar esta pregunta que todos tienen miedo la pregunta para un cierre es esto estás listo para comenzar pero obviamente esta pregunta va a tener impacto cuando tú tienes tu causa y le empiezas a contar la causa a esa persona que tú abordaste que tú encontraste que te contactó cuando tú descubras esa causa esta pregunta la vas a hacer con una emoción y la respuesta cuando te digan sí ya quiero empezar o sabes que de momento no puedo pero el siguiente mes de verdad que quiero estar ahí contigo quiero estar ahí quiero recibir esos entrenamientos te veo te veo como viajas te veo como la pasas padre te veo conectada te veo que leen veo tus frases inspiracionales veo tu piel veo tu cabello veo tu pareja veo tus hijos ves todo eso tiene que ser muy real tiene que ser muy real y tienes que trabajar por ello pero todo 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 se desprende de ser de ser una persona humilde y de decir sabes que enséñame yo quiero yo quiero yo quiero hacer entonces prácticamente este entrenamiento ha sido con mucho cariño este con con mucha entrega porque yo sé que puede ser el día en que alguno de ustedes se sientan así golpeados se sientan con el autoestima baja se sientan desesperados ¿cuál es la tarea después de este entrenamiento? les voy a volver a compartir pantalla quiero compartir pantalla otra vez porque esta es la tarea miren hay para los que no pusieron atención completamente esta es la tarea la lista pero dale preferencia a la del lado derecho de la gente que no conoces aún esa es tu primer tarea ¿cómo la vas a encontrar? obviamente apalancándote de las redes apalancándote de todas las herramientas que te vas a encontrar a lo largo de esta carrera del nervio es la lista con la que tú te tienes que especializar esa es la primer tarea y dejarte tú nueva tú nuevo que me estás escuchando si alguien que te ingresó aquí y no te propuso una inauguración reclámale yo se los propongo a todos porque el día de mañana yo a mí nadie absolutamente nadie tiene que reclamarme que yo no les propuse yo sí me apego al sistema si ustedes no se apegan al sistema entonces ¿saben cómo van a andar? así así como el león así van a andar y van a sufrir haciendo este negocio y se van a mortificar y no van a disfrutar ¿ok? entonces ese es el reto del día de hoy alguien tiene una pregunta de cómo contestar de cómo excelente entrenamiento muchas gracias mi carito de nada de nada mi sangrita hermosa este alguien que tenga así realmente ay caro es que yo tengo una situación y la verdad si les da vergüenza me manda el mensaje por fuera pero conste conste que no sea algo de los temas que acabo de tocar ahorita ¿ok? pero si es una duda o algo algo que te duela a ver voy a leerlos aquí ¿qué le digo cuando me dicen que está muy caro? perfecto Felipa ¿qué le dices cuando bueno ¿qué le dices tú? a ver Felipa ¿dónde estás? ábreme tu micrófono si no puedes abrir tu cámara hola hola aquí estoy mi Felipa a ver yo quiero saber ¿qué les dices tú primero para esa respuesta? es que créame que es la primera vez que me contestó así bueno que me contestaron así y me dice pues ¿qué tanto hace? ¿por qué muy caro? es que quería una crema de noche y y la verdad no supe qué responder pero este y le dije que que pusiera la calidad y le mandé un texto que nos mandan ahí en el chat esa le mandé la verdad sobre un este una clienta que comentó sobre el producto una de socia perdón exactamente pero que acaban de caer algo ahorita en cuenta ¿verdad? lo que acaban de caer es que no le preguntaste es que le dolía cuál era su situación ¿verdad que acabas de caer en cuenta? no sí sí le pregunté que para qué qué parte de su cuerpo le gustaría mejorar y me dijo que una crema primero me dijo que una una crema este para la las manchas de la cara y y le comenté le dije que había dos productos y le di el precio de los dos y me dijo que estaba muy caro ok ahí te va primeramente cuando las personas dicen ocupo una crema ay me gustaría mucho ayudarte pero no manejo crema yo manejo tratamientos antiedad desde ahí tú ya tú ya tú ya ahorita ya te envolviste la cebra ya te envolviste la presa ya te diferenciaste del resto felipa yo manejo tratamientos con garantía de 30 días que si te va a quitar ese problema que me acabas de decir te lo va a quitar sí o sí es más hasta te puedo hasta te puedo contar cómo te lo puedes estar ganando gratis pero si ocupo tu whatsapp para platicártelo y me escuchas cuando tú tengas chance tú tienes que llevártelo felipa para acá te lo tienes que llevar para acá para whatsapp ahora porque te dicen que está caro porque si tú le mandas un pergamino y no te cercioras realmente de lo que le sufre que ahorita me dices tú que sí de lo que le duele lo estás manejando como una crema tú te tienes que hablar ahí te van los componentes ahorita les dije qué cosas palabras no tienen que mencionar cuando andan en modo constructor pero cuando andas en modo de distribuidor las palabras las palabras que tú no tienes Frida carito me dejaste descalabrada soy bien distraída no escriban porque soy bien distraída yo por eso en los chats no entro a ninguno miren las palabras que tú no puedes mencionar cuando tú hablas del producto no tienes que decir tanto como crema ok no tienes quítate esta palabra tú tienes que darle ese profesionalismo a nuestros productos tú tienes que dirigirte por ejemplo si tú hablas de una placa nocturna Felipa tú le tienes que decir que tiene que probar la molécula antiedad que le va a traspasar capas de su piel y le va a ayudar a reestructurar eso es la placa nocturna eso es la placa nocturna es nuestra antiedad donde tú la vas a probar de noche pero de día todos me dicen pero claro la crema de día sí la crema de día la tienes que llamar diferente vamos a seguir trabajando con esa molécula antiedad pero de forma hidratada previniendo tu oxidación con nuestra fabulosa crema de día no es la misma así con la crema de día y ya porque te van a decir oye pues está muy caro lo que tú le has de responder mi Felipa y lo que yo he respondido cuando me dicen ay oye pero qué tan caro por qué tienen eso me lo contestaron al principio porque yo lo ofrecía como crema como una crema y para cremas hay miles hay la morada rosita y no sé qué más que no lo niego yo me las puse alguna vez por baratuja por baratera entonces yo les digo este prácticamente se te va a hacer caro porque pues es un tratamiento patentado garantizado cuando tú de plano Felipa lo veas así no está muy caro no si te entiendo es que realmente esto no es para todos es para alguien que sí quiera un cambio y que quiera quitarse las arruguitas pero de manera profesional y que lo tengas en tu casa entonces yo te entiendo completamente pero si tú conoces a alguien ahí te va ahí les va a todos cuando les digan que no pero si tú conoces a alguien que sí le tome un poquito de valor a su piel y que realmente quiera una piel luminosa así tenga 60 70 años y que lo respalde una garantía mándale mi contacto y a mí me han dicho y de hecho los set que se cerraron ahora solitos fueron así gente como que le picas el orgullo pues así como que tú no pero ellos sí entonces esta puede ser una manera Felipa pero esto lo vas a masterizar si tú tomas los entrenamientos quedamos en los nuevos socios quedamos en los spa si tú eres una persona que no te entrenas aquí vas a andar haz de cuenta ofreciendo cremas vas a andar ofreciendo cremas y este negocio no es de cremas alguien más que tenga una pregunta entonces a ver dice que descalabré ándale descalabra siempre siempre dicen que están descalabradas y como les gusta estar descalabradas ¿no? a ver ¿qué onda mi muñeca? yo sí tengo no es una duda pero por decir ahorita que dijiste que una persona bueno le pediste como referencia a esa persona así le dijiste tal cual sí ¿sabes por qué le dije así? porque me dijo está carísimo que trae noro molido o qué o sea le digo no 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 trae noro molido trae patentes trae garantía pero si es cierto no es para todos no obviamente tú no te pongas tan así y les voy a decir una cosa ¿saben qué compró esa persona? se compró un limpiador la vi que se compró un limpiador ya después me mandó mensajes pero obviamente después de tres meses pero me seguía viendo y me seguía viendo y me seguía viendo pero yo cuando me dicen que no no está muy caro eso no te preocupes muñeca te entiendo pero si tú conoces a alguien que realmente quiera una garantía y que quiera un tratamiento entidad que sí ya que ya está enfadada de probar los productos de siempre donde nada más te ofrecen pura glicerina pasarle mi contacto porque también hasta lo puedo hacer que se lo gane gratis así me así me cayeron socios a mí o sea y ella me dijo ¿cómo gratis? paro las antenas paro las antenas ah pues te platico te platico acá si quieres te platico acá en whatsapp es que sabes que Frida vuelvo a lo mismo te tienes que volver la presa hasta en el producto pero no tenemos un patito y no y si le doy el precio me va a decir que no es más ponen el ponen el el seguit ya me va a decir que no no quieren ni ver el mensaje no quieren ni ver mira la Janet se ríe la Janet se ríe este no que le voy a decir el peso el peso el peso me va a decir que no con esa actitud ¿cómo? sin entrenarte ¿cómo? a mí el otro día me dijeron que como tenía que invertir para ingresar si se ¿cómo tenía que invertir para ingresar? si se supone era para mejorar y no quitar dinero ¿cómo puedo contestar ahí? ay hijo de su ay qué buena está esa eh qué buena qué buena está esa imagínate ese pensamiento a ver Daria yo te voy a decir una cosa ¿cuántos socios tienes? Daria hábleme tu micrófono ¿cuántos socios tienes? también Daria hola ¿qué onda mi Daria? la verdad ninguno voy entrando tengo un mes pues sigue así con con así si este no pierdas tu tiempo no pierdas tu tiempo lo que sí te voy a decir algo muñeca es que cuando tú tiras el anzuelo si viste ahorita de que tiramos el anzuelo ¿verdad? tiras el anzuelo esos son los pescados esos son los típicos pescados que tienen hambre pero para no batallar mejor van a agarrar la ramita que está ahí tirada pues ajá entonces tu tiempo es oro en este negocio oigan levanten su autoestima el el estar así estarle rogando a la gente estarles diciendo este esto te va a ayudar te va a mejorar refleja tu baja autoestima pero si tú crees en ti y en este negocio y en las historias de éxito tú la vas a leer y le vas a contestar como yo no les voy a decir lo que le contesto porque no quiero que ustedes hagan lo que yo hago ahorita ahorita no les voy a decir eso no les puedo dar un tí pero no les voy a enseñar no les voy a enseñar eso todavía no lo que sí puedes hacer lo que sí puedes hacer muñeca es decirle yo les contesto no ahí me lloraría la vida para ponerles los audios que yo mando yo les digo muñeca precisamente por eso es que tienes que hacer este negocio precisamente porque te falta pero la verdad yo tengo muy poco tiempo yo tengo muy poco tiempo para explicártela si estás muy cerrada a esto pero si tú tienes a alguien conocido que yo ocupo de verdad y que ocupe este y que quiera entrenarse y que crea en esto que yo le estoy ofreciendo mándale mi audio mándale mi contacto mándale mi contacto pero pura gente yo les pongo muñeca pero pura gente que realmente quiera pagar su deuda que no esté pensando en lo que va a invertir porque lo que va a invertir lo va a ganar 10 veces más pero tú tú Daila Daila Dalia Dalia pero tú Dalia si todavía ¿cuánto tiempo tienes aquí? tengo un mes ah ahí está ves que este entrenamiento te va a servir mucho entonces tú 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 vas a entrar y esas personas verdad que te dio para abajo como que te aguitaste ¿verdad? pues sí pero soy de las personas que no se queda que no se aflige tan rápido ándale muy bien no se aflige tan rápido me gusta esa actitud me gusta esa actitud que no te aflijas tan rápido pero te digo una cosa si te vas a afligir te va a llegar un momento en que te vas te vas a encontrar de esas te vas a encontrar 30 entonces por eso es que tú ocupas apalancarte de estos entrenamientos y entender mira que tú te tienes que convertir en la presa ¿ok? ¿cómo te vas a convertir en la presa? creyendo en este negocio te invito a las a los viernes de inspiración te invito a las presentaciones de negocios para que veas cómo habemos gente aquí que estamos haciendo cosas increíbles y viviendo la vida de nuestros sueños entonces si tú encuentras tu causa si tú te inspiras en algo tú vas a leer estos mensajes y vas a decir ay no no le voy a contestar ahorita hay que me espere no le vas a dar importancia dices tú sí pero no me afligí no te afligiste pero lo traes presente lo traes castrado ¿verdad? lo traes castrado yo también porque aquí no nos pusiste y estos estos entrenamientos son para eso para que saquen todo lo que anden castrados y eso que acabas de hacer mi dada es buenísimo esa persona que te dijo me gustaría saber tú ¿qué le vas a contestar? pues la verdad yo le contesté que para todo negocio siempre tiene que haber una inversión aunque sea lo más mínimo porque pues la verdad algo que no que no le inviertes ¿qué te puede dar de ganancia? eso fue lo que yo le contesté exactamente ahora mírale cuando te llegue otra situación así y las personas oye pues se supone que es para mejorar entonces dile sí precisamente es para mejorar y gracias gracias de verdad porque prácticamente no creo que tú compras el perfil a mí nadie me dice que no ahí les va a mí nadie me dice que no ¿saben por qué nadie me dice que no? ahí les va porque yo les gano el tirón cuando yo veo esas cosas yo les digo no es que sabes que probablemente tienes razón este negocio no es para ti no es para ti pero si tú conoces a alguien que se quiera la oportunidad por mínimo mil quinientos cincuenta pesos mínimo este y que realmente quiera un ingreso aquí de diez quince mensual pásale mi contacto pero yo creo que esto si todavía no es para ti a lo mejor más adelante pero yo te voy a seguir invitando muñeca ah bueno muchas gracias es más no sé si esté conectada ahorita a Leida no sé no es a Leida es a Alejandra no sé si estás conectada muñeca a ella le pasó eso yo creo que no se conectó la condenada me hubiera encantado que se hubiera conectado a ella le pasó eso yo le dije que este negocio no era para ella con esa con este si tenía ese ese pequeño inconveniente entonces muy bien muñeca pero puedes invitar al negocio aunque apenas tengas un mes y no generas tanto no Lucy ¿dónde está Lucy? Lucy aquí ando Lucy eso es lo primero que tienes que hacer muñeca eso es lo primero que tienes que hacer invitar a las personas yo te mencioné luego les voy a un entrenamiento de tus primeros de tu círculo íntimo tu círculo íntimo tienes que ser cinco frontales contigo cinco personas Lucy donde tú vas a decir ay si sirvo para esto esto me gusta me gusta el tener equipo me gusta eso yo te recomiendo que te especialices en duplicarte en invitar a más gente yo te de veras mi Lucy hazlo aquí con tres cuatro días si tú invitas a tres cuatro días ya me sucedió con una socia no sé si estás conectada a mi Raquel ella ya se inscribió y ya trae dos tres socias entonces ella ya está ya está dando sus primeros pasos ya está dando la creencia y no trae ninguna venta digo la venta va a ser más fácil luego la vamos a enseñar pero es más difícil lo segundo mi Lucy muchas felicidades por esa inquietud ¿qué onda miña? hola carito buenas tardes hola la mayoría de las personas o al menos así me ha tocado a mí a la mayoría yo las apoyo como tú lo dices somos un intermediario ¿verdad? humanizamos la compra entonces yo las apoyo para hacer la compra y se los platico pero entonces le digo hay tres formas de pagar una es que yo te apoye por teléfono o por llamada y que tú vayas entrando al sistema y yo te voy diciendo como la otra es que si confías me hagas la transferencia y yo te hago tu compra y vas a ver a través del correo electrónico el seguimiento y la otra es que te haga la referencia para pago al Oxxo o al Seven y ahí siento que algo estoy diciendo mal a lo mejor es en el si confías que es cuando ya sé o sea ya no les gusta mucho y ahí se para en el mercado frío entonces esa es la primera pregunta que te quiero hacer y la segunda ahí vamos a responder la primera pregunta ok sí mira mira este mira a ti sí sí hay algo ahí estás utilizando para empezar eso si confías ya sácalo de tu speech lo que yo te recomiendo hacer es decirle al momento del pago dile fíjate que cuando yo era cliente aquí me daba mucha desconfianza me daba mucha desconfianza los pagos en línea y te entiendo perfectamente bien siempre tienes que decirle que tú 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 Nati sentías esa desconfianza y te entiendo perfectamente bien para tu comodidad y porque yo sé lo que se siente de estar detrás de la espera de tu producto y que tu dinero está en juego yo para para que tú te sientas más cómoda más cómoda este te puedo mandar una referencia por otro te fijas que es muy diferente a si desconfías o sea no 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 claro que desconfías tú confiaste a lo mejor porque a lo mejor fue un conocido ¿verdad? ajá un conocido pero si yo tú y yo no nos conocemos y te digo mándame depósitame el dinero para enviarte yo creo a lo mejor los lentes o los otros lentes Gucci que te gustaron ¿no? este me lo vas a depositar si si tienes razón entonces cámbiale ese speech sácalo ¿cuál es la segunda? ah bueno la segunda ahora que ya sabemos que te dedicas al 100% al negocio de Neora a ser networker me encantaría que nos pudieras compartir cómo organizas tu tiempo porque yo también ahorita estoy ya en mi casa en oficina para dedicarme a Neora pero luego se hace como como una bola estando al 100% ¿cómo cómo te organizas para ser eficiente? te hace una bola a ver y y estás ahorita en tu campo de trabajo bueno es que yo trabajo desde mi casa en mi otro trabajo y también en este o sea pero esta es la oficina que tengo en mi casa ah ok y ahí veo cuadernos veo algo ¿qué actividades? no nada que ver sí no es que todos estos son mis agendas y atrás tengo mis libros ok ahí en tus agendas me quiero clavar ahí en tus agendas en tus agendas ¿qué actividades? o sea ¿cuál cuaderno? tienes el cuadernito para las actividades de hoy 26 de febrero sí aquí está tengo la agenda de Neora una que le compré las colombianas en Tulum que está buenísimo ah ok esa es tu agenda eso es tu agenda solamente de Neora solo de Neora y aquí está la del periódico o sea tengo dos ok hoy sábado ¿qué tienes que hacer? ahorita es exclusivo Neora y ya puse de que el Zoom con una socia el Zoom contigo este contestar todos los mensajes de WhatsApp y contactar a mis hijas de Neora ok y eso ¿en qué horario lo vas a hacer? yo tengo alarmas pongo alarma a las nueve a las dos y a las diez de la noche para postear me dedico media hora y esto lo que hago puse a las cuatro de la tarde contestar mensajes y a las cinco contactar a mis hijas me pongo cronómetro de que una hora perfecto pero no sé si sea tan eficiente eh sí sí va a ser muy eficiente pero si tú no tienes te voy a mostrar aquí mira bueno aquí está lo de viernes veinticinco aquí está yo yo mis actividades diarias ya las subrayé porque ayer las hice todas yo tengo aparte de mis agendas Nati de mis agendas la agenda es muy diferente a toda tu actividad diaria te voy a mostrar las de los días anteriores otras todas todas están marcadas si te fijas todas todas tú tienes un cuaderno así no no un cuaderno así una actividad así yo te recomiendo tener actividad aparte de tu agenda bien fregona y todo porque porque nos hacemos networker y que tenemos toda la vanguardia ¿no? traemos agenda hasta lo que no pero tu actividad diaria la tienes que tener proyectada desde cuatro días antes tres días antes mínimo si tú te pones con qué conexión con mis hijas conexión bla 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 eso es eso es parte de tu trabajo normal eso es lo que tienes que hacer siempre eso ya no lo tienes que tener ni agendado eso lo tienes que hacer siempre sin embargo está muy bien lo que haces ¿por qué? porque hay cronómetros porque tienes muchas actividades pero si tú no tienes definido tu día no te va a rendir vas a oír la alarma y se te va a empalmar ¿te ha sucedido? pero de repente como que te corren ¿verdad? se empalme ¿por qué? ¿pero qué anotas? ¿nos puedes dar un ejemplo? ¿cómo que anotas? ah sí si te puedo dar un ejemplo mira es más invitar a quien estará en mi spa el 26 de febrero ya las invité lanzar Indy de Uni e Impulsa cita de las uñas pies 11 Jarell ir a recoger Raquel hablar Virginia ir a las 5 Material Impulsa planearlo ir por mi ropa sacar dinero para pagar Ángel pedirle la invitación hacer albóndigas y comprar mandado todo eso pongo es que sí yo me planeo hasta la comida porque yo yo no sé qué voy a hacer de comida mañana pasado me tengo que tener planeado eso este felicitar a 5 del equipo Messenger atender número que me acaban de dar y luego aquí mi meca tengo un cuadernito ahí les va tengan tengan 3 4 cuadernos tengan su propio cuaderno ahí les va este cuaderno para mí es la clave de mi negocio aquí apunto los teléfonos y apunto miren ahí les va 31 dice ahí hablar y viene el horario a ella yo le puse a hablar con Jesús tiene trabajo pero no le alcanza tiene 2 hijos está divorciado Yasmín estudia y trabaja a lo mejor ya me está escuchando aquí Yasmín Fernanda Castro es asesora de limpieza y luego tengo tengo mi cuadernito tengo mis cuadernitos esa es una manera de organizarte porque cuando tú Nati vas a hablar esos 5 minutos que les enseño ahorita tú tienes que ver la historia de la persona tienes que ver la historia de la persona entonces tú tienes que tener estos cuadernos tu agenda la agenda nada más es para tus tus horarios de lo que tú vas a hacer tus conexiones eso es la agenda y si tienes que dar un tema y si y si tienes que ver algo con no sé con quién planees yo no vuelvo a entrar al grupo de planeación y de nada además aquí está mi isla ¿por qué? porque si yo ya agendé con ellas todo yo ya 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 es mañosada ya es mañosada cuido mucho mi tiempo entonces si tienes que tener muñecas una una bitácora diaria bitácora diaria eso es lo que te está faltando ahí haz tu bitácora diaria todo hasta que tienes que picar lechuga que tienes que ir a pagar allá esa bitácora diaria la tienes que ir siguiendo y sabes cuál va a ser tu gasolina para llegar a esas actividades esto subrayarla cada vez que tú subrayes chingón cada vez que tú subrayes fregón cada vez que tú subrayes órale y la que sigue y me falta la que sigue y me falta la que sigue esta va a ser tu adrenalina ok muy bien bueno gracias nos pasamos 17 minutos muñeca y Gaby Gaby no tienes llene Gaby Gaby la tuve en las mentorías ayer y mira aquí anda no tienes llene Gaby no tienes llenadera mi Gaby que onda mi Gaby oye una pregunta sobre la tarea de de la lista de los contactos que no conocemos todavía desde cuándo los pones en la lista desde que te contestan o desde que te piden info desde que me piden info desde que me piden info las pongo en mi lista porque yo ya ahí ya sé cuando me piden info ellos ya me dijeron que les duele si estoy si estoy en modo constructor que ahorita de ahora en adelante va a ser puro modo constructor ustedes tengan sus propias estrategias este yo tengo que esa lista la voy haciendo porque ya me dijo que le duele ya empiezo a hacer una relación acá en whatsapp ya le mando un audio ya le mando video ya empiezo a hacer una relación y ahorita por ejemplo le pregunté cómo seguía su hija una de ellas que me dijo que estaba muy mal este voy creando esas relaciones de nada muñeca bueno listo alguien a ver caro me haces la vida gracias no 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 muñeca para eso estamos y ahorita preguntaban cada cuánto hago estos entrenamientos pues cada vez que nos 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 este cada vez que nos organizamos no mi muñeca aquí está mi hilda cada vez que tenemos un un calendario entonces este como manejas a los hombres ay con la fregada cuando ah ok 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 cuando te piden no porque eso es ese entrenamiento pero ese si cobro esto no cobro nada aquí la compañía gracias a dios me recompensa y muy bien pero los otros si no 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 le van a llegar al precio no no es cierto muñeca cuando te piden info cuando ah igual nada más que a ellos no les pregunto que son ama de casa aunque muchos son ama de casa pero yo les pregunto este es más les voy a poner un ejemplo ya no más porque son ustedes me contestó uno yo les pregunto si ya cuentan con un trabajo como se llama este muchacho verás aquí está dice tengo un trabajo pero trabajo por evento así que no es toda la semana yo les pregunto si ya cuentan con un trabajo de tiempo completo y por más completo no es suficiente coméntame Antonio o tal vez tú ya seas dueño de tu propio negocio le omito el de el de ama el de ama de casa y quiero mostrarles un audio verás está muy padre este que me contestó a ver espérenme 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 vayan haciendo otra pregunta si quieren Antonio no no es este Antonio los abordo igual igual este pero cuando ya los traigo acá en en whatsapp ya ahí empiezo una tipo camaradería profesional ¿saben por qué? porque yo les digo mira yo tal vez cuando yo te cuente esto vas a pensar que es para mujeres no ya hay gente ya hay hombres aquí en el equipo y hay parejas también aquí en el equipo yo te invito a la presentación yo invito yo soy fan de estar invitando personas a las presentaciones a ver alguien quiere hacer una pregunta creo que se llama ay caro yo quiero una una más sí espérenme espérenme hola Carolina espérenme muy buenas tardes déjame comentarte un poco de mi situación resulta que por razones de documentación y migración en este momento debo darle prioridad a que mi esposa trabaje a raíz de eso debo cuidar a mi hijo todo el día ha sido muy difícil para mí generar ingresos en los últimos meses he estado todo el día acá prácticamente produciendo un 5% de lo que producía yo bueno lo voy a cortar porque está larguito está larguito un poquito larguito pero se fija como también hay hombres que pueden estar intercambiando con la mujer de que ellos de que ellos tengan que quedarse en casa los abordo igual muñeca igual los abordo nada más les omito que si eres ama de casa digo si lo son pero no los voy a no los voy a no les voy a ventilar los hombres nunca por más machos nunca quieren ser ama de casa aunque tú los ves lavando los trastes los ves ahí no 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 pero afuera pues son machos yo no hago nada a mí me hacen todo entonces esa es la corriente que tú tienes que seguir bueno chicas muy bien yo sé que hay muchas Rachel pues tú estás conmigo mi Rachel me puedes exprimir acá nos vemos con tus preguntas mi muñeca este Gaby todas las demás ya no vi a las demás este chicas ahí les vamos a parar porque nos puede dar toda una vez que anotas tus proyectos y estos aún no pueden entrar a Neora cuándo y cómo vuelve a hablarles para no parecer desesperado a ver voy a entender una vez que anota sus prospectos los anoto y estos aún no pueden entrar a Neora supongo que no pueden entrar porque no traen lana cuándo y cómo vuelve a hablarles ah ok seguimiento perfecto si un día de preguntas y respuestas ahí está el seguimiento cuando no pueden ingresar yo por ejemplo el día de hoy soy un invitadero al spa pero a las que yo a las mujeres pero a las que les veo más el colmillo de negocio y de ingreso les vuelvo a mandar una invitación les vuelvo a mandar una invitación para presentar el negocio o les mando un audio Lupita te traigo muy presente acabo de escuchar un testimonio casi como lo que escuché de ti en serio que ya muero por verte por acá saluditos ay gracias carito ya mero ya mero hasta ellas me dan seguimiento a mí pero yo la verdad tengo mucho trabajo ustedes quisieran que vieran tengo mucho 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 trabajo porque hay mucha gente que hay que ayudar entonces cuando esas personas que no que se tardan les vas dando el seguimiento en tu lista de difusión las metes ahí pero si tú tienes un tiempo después anótalas en tu cuadernito ya les dije que el cuadernito lo tienen que tener y tú ponte aunque te duela esto que te vas a poner gente que me dejó en info y ponle del negocio y tú las anotas y les das tu seguimiento una vez cada 15 días cómo puede ser tu seguimiento con ese audio o con esa invitación esa lista la tienes que tener de esas personas que ya te pidieron info o sea no es perdices tu tiempo anótalas en ese cuadernito y les tienes que dar seguimiento pero cuando tengas ese mercado interminable no te vas a dar a basto de tanto seguimiento no te de veras te lo garantizo si tú te haces hábil en esa tercera lista vas a decir a la torre qué vergüenza y sabes qué mensajes vas a empezar a mandar vas a mandar estos mensajes te va a dar hasta me va a dar hasta pena pero yo los quiero ayudar yo les pongo por ejemplo Janet 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 ya es mi socia a lo mejor ya está conectada Janet voy viendo tu mensaje discúlpame aquí se me empalman pásame tu whatsapp porque ocupo platicártelo acá en whatsapp y tengo mi whatsapp y tengo que tener palabra y en el whatsapp se me vuelven a juntar y tengo que acabar con eso tú crees que me voy a estar engranando la gente que me dijo no pues es que no tengo para invertir no pues me ahorran a mí me ahorran la chamba me la ahorran me la ahorran porque así me voy para encontrar los que si tienen hambre los que si quieren ahora hay otra etapa cuando tú ya tienes equipo pero esa se va a poner más buena porque esa la damos cuando ya sean directoros todos aquí cuando ya sean directores todos aquí nos vamos a estar viendo sale bueno eso no tiene fin un día de preguntas debería de hacer ay canijo como manejo a los hombres ya más o menos les dije abrazo a tu fan yo también soy fan de todos ustedes pero eso de ser mi fan no 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 yo quiero ser fan de ustedes y que salgan este con su uno dos tres es que aquí es donde cobra vida estos entrenamientos ok eso es lo que yo quiero mire la cara de la claire paula así que ay my god por donde empiezo verdad me dio mucha risa estaba para grabar estaba así que blando cajeando y es mi claire eso es lo fabuloso aquí para todos que puedes volver a empezar eso eso es lo que tienes que entender que aquí puedes empezar todos los días mi Raquel mi Rachel aviéntate la pregunta no voy a poder dejarla así es mi socia nuevecita y ella ya se lanzó así luego luego a hablar de negocio tienes una pregunta muñeca pero tú ya sabes que estoy para ti a la hora que sea si mira lo que pasa es que ya me han preguntado no este sobre que les interesa la compra y ya les he dicho este pues mira porque me han dicho que está caro no algunos entonces ya dije bueno no lo ves como o sea porque dejamos todo trabajamos duro le dejamos todo a los hijos y uno se descuida entonces también hay que cuidarse uno entonces velo así una inversión en ti que te mereces y ya no pero pues ya no me han contestado así como que luego me dicen bueno